¡Cocinando con bambú! Hola a todos. Bueno, el otro día habíamos hecho el hojaldre sin gluten y me habéis pedido ya que hiciera con el hojaldre palmeras y croissants así que hoy vamos a hacer las palmeras sin gluten os sirve también esta receta para hacer palmeras normales en caso de que tengáis hojaldre normal, vale perfectamente la receta es exactamente igual yo voy a utilizar el hojaldre que hice el otro día de todas formas, bueno, he hecho más porque voy a hacer también los croissants así que necesitaremos la plancha de hojaldre que ya veis que ya la tengo en forma rectangular está muy finita, a ver si lo podéis apreciar y vamos a necesitar también un poquito de mantequilla que es para derretirla y luego lo vamos a pincelar más o menos son unos 20-25 gramos y luego tomo por aquí azúcar que yo de azúcar ahora mismo tengo ahí apartados 40 gramos pero a lo mejor no los utilizo todos, eso según vaya viendo porque tengo que espolvorearlo así que las cantidades no las pongo a ciencia cierta porque depende de lo que me lleve luego a la hora de espolvorear podéis utilizar hojaldre comprado si queréis de estos que vienen ya las planchas ya hechas y podéis hacerlo tanto sin gluten como normal el procedimiento es exactamente el mismo, vale así que nada, vamos a empezar y así os explico el paso a paso bueno yo creo que de este ángulo lo podéis ver bien ahora lo primero que tenemos que hacer va a ser espolvorear con una cuchara vamos a coger un poquito de azúcar y vamos a espolvorear un poco por encima ya veis que no lo voy a utilizar todo por eso os decía que las cantidades tampoco os las pongo concretamente porque también según lo que quiera echar cada uno de azúcar bueno ahora vamos a apretar un poquito con el rodillo para que quede bien impregnado quede bien incrustado dentro del hojaldre y mientras vamos a meter la mantequilla en el microondas para derretirla así, más o menos sería suficiente y vamos a darle la vuelta a la plancha bueno comentaros que yo ya tengo debajo el papel de horno donde lo voy a hornear a ver si ya está vamos a darle un poquito vale pues ya lo tendría por aquí así que ahora vamos a pincelarlo vamos a espolvorear otro poquito de azúcar por el otro lado también yo en el otro lado ya no suelo echar tanta he hecho un poquito menos pero bueno como siempre a gusto de cada uno vale y ahora con un pincel lo vamos pintando toda la plancha ya veis que es muy fácil ya veréis que a la hora de darle la forma es una receta súper sencilla bueno ya la tengo entera no quería alargaros mucho el vídeo bueno de mantequilla prácticamente la he echado toda ahora siguiente paso vamos a marcar la mitad de la plancha pero con el otro lado del cuchillo no la vamos a cortar vale vamos simplemente a marcarla aproximadamente más que nada es para que vosotros veáis por donde tenéis que hacer los dobleces y luego hacemos lo mismo la mitad de este rectángulo y la mitad de este otro rectángulo a ver si os salen un poquito diferentes tampoco pasa nada y ahora yo lo voy a girar para que me resulte más fácil cogeríamos las esquinas de abajo y las llevaríamos hacia la primera marca haríamos lo mismo con el otro lado cogemos las esquinas y a la primera marca ahora cogemos la misma esquina y nos la llevamos al medio y cogemos la otra esquina y al medio también bueno comentaros que el horno ya lo tengo precalentando a 200 grados con calor por arriba y por abajo para que lo sepáis así ya lo tenéis ya listo ahora nos quedaría el último doblez que sería unir las dos planchas así y nos tiene que quedar vamos a marcar este rectángulo ya veis que quedarían todas las láminas juntas así ahora vamos a marcar más o menos el ancho de nuestro dedo no contamos por ejemplo este lateral porque esto es un pequeño sobrante y así vamos marcando para que todas tengan el mismo grosor ¿vale? sean todas más o menos iguales así que voy a ir marcándolas todas chicos bueno ya tendría las marcas listas y tengo aquí la bandeja con otra hoja de papel de horno porque esta la tengo llena de mantequilla derretida así que ahora muy fácil simplemente vamos a ir cortando por donde tenemos las marcas y las vamos a ir colocando así de lado tenemos que dejar que haya una pequeña separación entre ellas porque se tienen que abrir y vamos a hacer lo mismo con todas ya veis que es muy muy sencillo bueno chicos pues aquí tendríamos la primera bandeja todavía me quedarían por colocar seis trocitos más pero vamos a meterlos así porque si introduzco más se nos podrían juntar entre ellas y pegarse así que ahora vamos a hornearlo durante 18 minutos aproximadamente a 200 grados con calor por arriba y por abajo y en cuanto estén os enseño el resultado bueno pues aquí tenemos nuestras palmeras las he hecho en dos tandas como os comenté tenía unas ya listas y luego otras seis quiero que veáis estas que tengo por aquí que están un poquito más hechas a ver que os saco para que veáis estas las he tenido 18 minutos el resto estas de acá las he tenido 15 vale si las queréis más blanquitas las dejáis un poquito menos eso ya sabéis que cada horno con la potencia que tiene pues es mejor que vayáis observando vale bueno antes de terminar quería mandarle un saludo a Ximena Ramos que nos escucha desde desde Tijuana nos ve desde Tijuana y me pidió que por favor la saludara así que mi saludo para ti y para toda Tijuana y toda Latinoamérica que nos sigue y nada chicos ya veis que es muy fácil de hacer os voy a enseñar cómo se haría cómo se quedaría por dentro para que para que lo veáis voy a cambiaros la cámara así para que podáis ver a ver que os enfoco eso es ya veis que crujiente queda y la verdad es que de sabor están buenísimas buenísimas como os comenté esta receta os sirve tanto para hacerla normal como para hacerla sin gluten eso ya como cada uno la quiera hacer vale ya veis que es muy facilito simplemente seguir los pasos ir haciendo los dobleces y listo luego controlamos la temperatura del horno para que os deje vamos el doradito a vuestro gusto y nada chicos ya sabéis que tenemos grupo de Facebook así que os animo a que os unáis a él se llama igual que el canal me podéis dejar vuestros comentarios cualquier duda cualquier sugerencia aquí me tenéis así que nos vemos en el próximo vídeo chicos chao chau chau Gracias por ver el video.